Amor por la Patria JK Juan Carlos Gómez Escobar Hemos hablado en muchas oportunidades queridos patriotas el tremendo y respetuoso el tremendo prepotente que ha sido el ex diputado Hugo Gutiérrez en todo orden de cosas, recordemos que él fue prepotente y es prepotente con los carabineros y fue prepotente principalmente con los marinos, recuerdan ustedes cuando trató que la marina era una asociación casi de terroristas, recuerdan ustedes y aún así el Hugo Gutiérrez no fue destituido por el tribunal constitucional posteriormente cuando él dejó el el congreso porque ya no podía postularse de nuevo diputado porque se le habían cumplido sus periodos reglamentarios de acuerdo a la ley no podía postularse en una nueva oportunidad, todos estábamos contentos porque por fin Hugo Gutiérrez iba a tener que enfrentar a la justicia por haber sido tan irrespetuoso con los carabineros por haber subido en una oportunidad me acuerdo a su Twitter a su cuenta de Twitter imágenes donde un niño supuestamente le estaba disparando al presidente Sebastián Piñera por estar promoviendo en forma permanente la audiosidad y también por haber de eso desacatado en el fondo la autoridad de los marinos que lo controlaron en cierta oportunidad cuando le pidieron su pase de su salvoconducto etcétera y él fue absolutamente irrespetuoso y posteriormente él también ofendió a toda la marina chilena al decir que la marina era casi una asociación de corte terrorista esto es inaceptable después de eso Hugo Gutiérrez anduvo arrancando por mucho tiempo recuerdan ustedes que tenía que asistir a declarar y él andaba arrancando no era encontrado en ninguna parte lo iban a buscar a su casa decían que no que recién había salido lo iban a buscar a su oficina que tampoco estaba no podían encontrarlo por ningún lugar a raíz de esto se emanó una orden de detención y finalmente Hugo Gutiérrez tuvo que presentarse se inició un proceso pero este proceso lamentablemente de nuevo porque este es un verdadero tipo que de alguna forma se las ingenia para romper definitivamente las reglas del juego para estar siempre protegido y finalmente nuevamente se zafa de la justicia el militante del partido comunista enfrenta una querella por presuntas injurias contra la armada emitidas en un programa recuerdan ustedes bueno esta jornada la jornada del día de ayer tuvimos una pésima noticia el mundo patriótico el mundo conservador el mundo anticomunista tuvimos una pésima noticia y resulta que se suspendió el primero de julio se suspendió el juicio contra el ex diputado del partido comunista Hugo Gutiérrez por las injurias a la armada emitidas durante un programa que él realiza y cuyo programa se llama Barba Roja donde calificó a la institución militar como una asociación ilícita y terrorista esto debido a que el militante del partido comunista resultó electo como uno de los 155 convencionales constituyentes en las elecciones del 16 del 15 y 16 de mayo por lo que su abogado defensor Boris Paredes planteó que goza de fuero es decir cuando era diputado tenía el fuero parlamentario por lo cual era intocable por lo cual podía injuriar atacar a los carabineros a las fuerzas armadas y no le pasaba absolutamente nada cuando salió del congreso tuvo un periodo de tiempo donde fue absolutamente vulnerable y que se dedicó a arrancar andaba arrancando y no era ubicado en ninguna parte porque él sabía que podía caerle el brazo de la justicia no era habido en ningún lugar pero resulta que ahora este hombre que es absolutamente tóxico para nuestro país fue electo constituyente y su abogado alega que él goza de fuero como convencional constituyente y tiene que suspender ese juicio y de hecho se suspendió el juicio que se estaba desarrollando en su contra es decir una vez más este verdadero zorro sale del paso y sigue impune ahora se detalló que el abogado paredes explicó durante la audiencia que él tiene actualmente un fuero que es igual al fuero de diputado como lo señala la constitución en consecuencia no podía procederse sin la previa autorización de la corte de apelaciones respectiva que es decir la corte de apelaciones respectiva tenía que hacer un desafuero antes de seguir sometiéndolo a este juicio y sabemos cómo se están dando las cosas últimamente en la justicia que ese desafuero no va a llegar a ninguna parte si bien el abogado que representa a los 33 creyentes Eduardo Riquel me aseguró que el fuero no debía funcionar es decir no debería aplicarse el fuero parlamentario o sea más bien el fuero de constitucionalista a Hugo Gutiérrez porque los hechos ocurrieron mucho antes de que él siquiera se presentara como candidato y lo más probable es que no haya tenido pensado presentarse como candidato y al ver la situación que se le podía venir judicialmente él dijo le dijo al partido comunista ya denme un lugarcito para postularme como candidato a constituyente fue elegido como candidato a constituyente pero a juicio de Eduardo Riquelme que es el abogado de la parte acusadora él cuando fue sancionado por estos hechos ni siquiera era candidato a constituyente por los hechos que ocurrieron muchos antes de que se presentara como candidato la jueza Cecilia Villanueva acogió la incidencia de la defensa y suspendió el juicio es decir una vez más la ultra izquierda es beneficiada por la justicia chilena y en esta ocasión es la jueza Cecilia Villanueva la que acogió la incidencia de la defensa y finalmente suspendió el juicio a Hugo Gutiérrez a través de la cuenta de Twitter Gutiérrez ustedes creen que está más humilde más tranquilo no sigue absolutamente prepotente y hablando de incoherencia dice están juzgando mis dichos en un programa que yo tengo en consecuencia juzga mi libertad de expresión él un comunista que es apologista del comunismo que hay a nivel mundial en todo el mundo como en Venezuela en Cuba en Corea del Norte donde no hay hay cero libertad de la expresión y como hemos visto de acuerdo al programa presidencial de Daniel Jaue que es candidato a la presidencia por el partido comunista él también pretende si es electo presidente de la república coartan los medios de libertad que tienen por ejemplo tanto los canales de televisión la radio y a raíz de esto Anarel que es el consejo nacional de televisión la misma Arche salió a enfrentar a Gonzalo Jaue por querer restringir la libertad de expresión y él Hugo Gutiérrez acá en parte de su defensa dice que están juzgando mis dichos lo que dije en un programa en consecuencia juzgan mi libertad de expresión mi derecho a decir que la armada es una asociación ilícita y terrorista pero eso Hugo Gutiérrez no es libertad a expresión con eso tú estás injuriando a una institución tan noble como la armada de Chile cuando tú estás diciendo que es una asociación ilícita terrorista es decir le estás imputando que son que están cometiendo un delito que son una asociación ilícita que son delincuentes eso estás diciendo tú de la armada y eso nadie te lo va a permitir salvo acá en Chile donde la jueza Cecilia Villanueva acogió la incidencia de la defensa hizo vista gorda de todo lo que tú le has dicho mal de la armada de Chile y suspendió el juicio en tu contra eso es lo que está pasando en Chile queridos patriotas donde lamentablemente otro representante tóxico negativo para la grandeza de nuestra patria como Hugo Gutiérrez sale libre sale con total impunidad y el juicio que se le estaba siguiendo en su contra para que pague por los delitos que ha hecho que son de hablar mal de los marinos atentar contra la dignidad de los marinos y de la armada fuera castigado sin embargo eso no va a poder ser porque se suspendió el juicio porque a raíz de su a raíz de la defensa que hizo su abogado Paredes él goza de un fuero como convencional constituyente es decir lo que no se pudo hacer durante mucho tiempo en contra de Hugo Gutiérrez porque contaba con el fuero parlamentario ahora tampoco se va a poder hacer porque cuenta con un fuero como constituyente sigue la justicia haciendo agua por todas partes en la república de Chile Jalle Propiedades invierta en Miami Santiago Viña del Mar Valparaíso Puerto Montt Puerto Aras Miami Jalle Propiedades Amor por la Patria JK Juan Carlos Gómez Escobar Juan Carlos Gómez Escobar Juan Carlos Gómez Escobar Juan Carlos Gómez Escobar Juan Carlos Gómez Escobar